Hey que tal geeks y lectores desconocidos de internet, como estan? Yo soy Addy y bienvenidos nuevamente a un nuevo video de este especial o maratón por el mes del Pride Y pues como ya les dije, íbamos a tener varios videitos seguidos Así que el día de hoy traigo la segunda parte de un video que grabé el año pasado Que es 3 libros LGBT que tienes que leer ya Y pues antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas cuando subo un nuevo video Sígueme en todas mis redes sociales, los links los tienes aquí abajo en la cajita de la descripción Juro con el link al resto de mis redes Ahora si, sin mas ni mas, no le hago mas de emoción y vamos a comenzar El año pasado yo te traje 3 recomendaciones literarias de mi librero Por lo cual hoy ampliaré esas recomendaciones con 3 nuevos libros Que estoy seguro que vas a amar y te van a hacer chillar la verdad Entonces pues ahora si, sin mas ni mas, vamos a comenzar La primera recomendación literaria que traigo el día de hoy es El chico de las estrellas por Chris Poe Básicamente esta historia nos habla de nuestro protagonista Que es el chico de las estrellas Que tristemente, constantemente se va cambiando de casa Sin embargo, pues para hacer suyo cada cuarto en el que se queda Termina pintando estrellas El pues básicamente ha vivido toda su vida con bullying Por su sexualidad en su escuela Sin embargo, también tiene personas que lo quieren, que lo aman y que lo aprecian Sin embargo, pues trata de vivir al principio una vida de chico hetero Para aparentar algo que no es Sin embargo, pues decide explorarse a si mismo Y decide embargarse en una aventura Y viajar a otro lado Para empezar desde cero por un corto tiempo Pero al menos ahí ser quien es Y ahí se dará cuenta Que tristemente no puede seguir fingiendo ser quien no es Y pues tendrá que decirle la verdad A todos sus seres queridos Que pues lo aprecian y lo aman Cuando regrese Es una historia bastante bonita de leer Bastante dura en ciertos aspectos Porque si bien todavía creo que es un poco Realidad es que muestra una realidad bastante fuerte Bastante cruda de lo que se vive constantemente Con este tipo de situaciones Con este tipo de temas En donde el bullying y el acoso Está constantemente presente en las calles Por personas que son bastante groseras Que son personas malas Que simplemente tratan de hacer daño A quien no hace nada pues malo Quien simplemente existe Y pues por esta misma razón Lo quieren molestar Por lo cual es un poco entendible La situación que pasa nuestro protagonista De tener miedo Sin embargo pues encontrará Un bonito refugio En sus seres queridos Que lo apreciarán sin importar qué Y también por qué no Encontrará un bonito romance La verdad es que este libro me gustó mucho Es bastante bonito No es muy largo Pero créeme que te va a causar un gran impacto Y que sobre todo lo vas a amar Es una recomendación que estoy seguro O más bien afirmo Que te va a encantar Y que vas a adorar tenerlo en tu librero La segunda recomendación que te traigo Es una novela gráfica Así es como la vez pasada Tuvimos dos libros y una novela gráfica De la misma manera En esta ocasión te traigo dos libros Y una novela gráfica Y pues es nada más y nada menos Que Friends En este caso pues son varios tomos Pero pues solo tengo el uno en físico Para pues representar a toda esta saga Pues nuestra historia nos habla De un chico que sueña con convertirse en esgrimista Sin embargo Tristemente no cuenta con el recurso económico Para pagar un lugar donde entrenar Para pagar el equipo Para costear todo lo que conlleva Ser un deportista profesional Sin embargo eso no detendrá sus sueños Y buscará entrar a una academia prestigiosa En donde justamente está esta parte De el esgrima En donde podrá practicarlo Y sobre todo se enfrentará Nada más y nada menos Que a uno de los chicos más Un campeón Ya de talla famosa De talla internacional Es un chico que es bastante prometedor En el área del esgrima Y pues poco a poco Nuestro protagonista Si bien lo verá como rival Pues empezarán a surgir sentimientos románticos La realidad es que es una historia muy bonita Que no solo tiene estos tintes de romance Sino que también tiene muchos de tintes De superación Y de sobre todo cumplir tus sueños Sin importar que La realidad es que nos muestra Que todas las personas Sin importar de donde vengan Pueden volver realidad su sueño Con trabajo Eso sí No será un camino fácil Pero la verdad es que es una novela gráfica Muy muy bonita Y que les va a encantar Yo se los aseguro Y sobre todo el estilo de dibujo Es uno muy precioso Que híjole Lo van a amar Solo vean un poco de este Está muy muy bonito Me encanta Es de mis novelas gráficas favoritas Y yo estoy seguro Que van a amar tenerlo en su librero Y que va a ser una lectura Muy amena Muy corta Pero que les va a dejar con ganas de más Y cuando menos se le den cuenta Van a estar queriendo comprar Más y más y más tomos de la historia Porque te atrapa muchísimo Esto es una historia increíble Me parece que ya están traduciéndola al español Y estoy seguro que la vas a amar Y mi última recomendación de este video Es un libro bastante popular Y que estoy seguro que ya has escuchado hablar de él Es un libro que todavía no termino Pero que la verdad me tiene picado Me tiene enamorado Suspirando Y sobre todo Ay bastante Picado En la lectura Me encantó este libro Y no lo he podido soltar Y estoy hablando de La canción de Aquiles Es básicamente una reinterpretación De la helada Desde los ojos de Patroclo Quien es un príncipe De un reino bastante Alto Sin embargo Pues tristemente es la decepción De su familia Ya que No es lo que su padre Esperaba Y en este Tiempo o lapso De siendo príncipe Conocerá a Aquiles Un chico de un reino menor Al suyo Pero que es prácticamente Todo lo que su padre Hubiese querido Que él hubiese sido Es bastante Atlético Es alto Fornido Y bastante Popular Sobre todo Y tristemente Patroclo Es mucho más Chiquito Más enclenque En comparación Y no es atractivo Sin embargo Pues por una Trágica circunstancia Patroclo Será vendido Al reino De Este chico De Aquiles En donde Pues poco a poco Se irán Haciendo mejores amigos Y surgirá Este sentimiento Romántico Por parte De ambos La canción de Aquiles La verdad Yo ya me Spoileé Porque En mi caso Yo no conocía El mito No he leído La Ileada Tampoco Por lo tanto Pues si me comió Un poquito Un spoiler Pero pues La verdad Es que es un libro Que me está Atrayendo muchísimo Muchísimo La escritura Es muy bonita Es muy amena Y a pesar de que Es un libro De bastantes páginas Te lo lees Así Porque cada uno De los capítulos Te dejan así De que quiero más Quiero más Y Ay Que les puedo decir La relación Entre Aquiles Y Patroclo Es muy divertida Sobre todo Porque Patroclo Es un poco Tímido Y arisco En comparación A Aquiles Aquiles es un Sunshine No sé Si podría entrar En un En este ¿Cómo decirlo? En esta categoría De Grand Before Sunshine Pero creo que Si es bastante Entretenida La relación Que tienen Estos dos Ya que Pues básicamente Patroclo Es muchísimo Más reservado Como les digo Y también Todo lo que ha vivido A lo largo de su vida Pues lo lleva a ser así Sin embargo Este solecito Que es Aquiles La verdad Es que le sacará Muchas sonrisas Y que sobre todo Va a terminar Cautivando su corazoncito Y pues estas han sido Las recomendaciones Del video Del día de hoy Si ya leíste Alguna de ellas Dime ¿Qué te pareció? Y si no ¿Cuál de estos tres libros Es el que más Ha llamado tu atención? Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Si te ha gustado Regálame una manita arriba No olvides suscribirte Y seguirme En todas mis redes sociales Y pues nada Los quiero mucho Se me cuidan Y nos vemos la próxima vez Con un nuevo video Bye bye